Hola, bueno pues voy a grabar el segundo vídeo. Como os dije en este os quería hablar de lo que era, bueno lo que fue la operación, el bypass y bueno un poquito cómo fue mi recuperación. En el vídeo anterior os dije que bueno pues que me habían puesto una dieta, esta dieta me la pusieron en julio del 2014, me han operado el 11 de mayo del 2015 y bueno pues es una dieta con la que perdí 40 kilos, de los cuales recuperé 7 al final, bueno pues me relajé la verdad. Tampoco seguí la dieta, al principio sí a rajatabla pero era de las de pesar, era mucha comida al principio y me la comía, luego ya después no me cabía. Bueno, aquí os voy a contar de dietas, creo que todos los que estáis viendo estos vídeos os sabéis más que de sobra cómo son esas dietas. Aún así era una dieta bastante llevadera, yo fui luego tuneándola un poco porque me cansé ya, me cansé de las cosas así a la plancha y tal, empecé a cocinar mucho en el horno, en el microondas, al vapor, en la parrilla, bueno la parrilla fue un descubrimiento que no es como que la plancha. No sé, fui aprendiendo a cocinar de maneras diferentes y la verdad que bastante sabrosas y ricas, que es de lo que trata en realidad el canal, ¿no? Y nada, bueno pues empecé la dieta en julio y en abril pues reclamé porque me tenían que haber llamado bastante antes pero a mí, bueno, yo tampoco, tampoco me interesaba que me llamasen antes porque estaba haciendo, había vuelto a estudiar y estaba en pleno curso, entonces bueno, digamos que se quedaron mis historias, se quedó por ahí traspapelado pero yo no reclamé porque no me interesaba y cuando ya estaba terminando el curso, ahora en abril, pues reclamé. A raíz de reclamar hasta que me llamaron para operarme, pasaron tres semanas, fue algo como ya. Y nada, bueno pues me llamaron un lunes, una cosa así, me dijeron que ingresaba el domingo y que me operaban el lunes. Bueno, hice la dieta a rajatabla porque bueno, tienes que hacer una dieta antes de la operación para que tu hígado se haga un poco más pequeño porque los obesos tenemos el hígado graso y eso a la hora de la laparoscopia, bueno supongo que todo el mundo sabéis lo que es una laparoscopia, bueno es que te hacen unos agujeros en la tripa y te meten unos cacharritos por ahí con sus cámaras y sus cosas y lo hacen todo sin necesidad de abrirte. Entonces el hígado grande, bueno pues impide los movimientos y tal, entonces te dicen que adelgaces para eso. Esto es el protocolo del Ramón y Cajal, a mí no me pusieron una dieta pero yo sé que en otros sitios os ponen dietas de batidos y que tenéis que estar líquidos un mes, una semana, aquí no, aquí era una dieta muy proteica pero era comida, no eran batidos ni bebidas ni nada. Bueno pues llegó el sábado, tenía que ingresar el domingo y ahí vino mi duda de qué hago, me doy un homenaje o soy buena y me como una verdurita para cenar y mañana que me ingresen y ya está. Bueno pues yo llamé a mi amigo Víctor y mi amigo Víctor me dijo cómete tres hamburguesas que no sabes si les vas a volver a comer o cuando les vas a volver a comer. Así que bueno yo no me comí tres hamburguesas pero sí me comí un filetón y una carta de chocolate. Y bueno pues el domingo con mucho miedo me levanté, me arreglé, me fui al hospital, me ingresaron y bueno yo soy una persona muy independiente y fui muy cabezona con el tema de las visitas, yo no quería tener mi habitación llena de gente, yo mucha sociedad me agobia. Entonces no quería eso pero mis hermanos pasan de mí olímpicamente y ahí estuvieron todo el día, cosa que agradezco mucho, os quiero chicos. Y bueno pues ahí estuvo Yolanda, Jim, mis hermanos, mi marido Luis, todo el día conmigo y bueno pues me fui a dormir, Luis se quedó conmigo y nada, bueno pues al día siguiente cuando me desperté, bueno pues ahí estaban otra vez mis hermanos y Yolanda y bueno pues me fui al quirófano. Ya bueno de la operación no os cuento nada, Noe 19 Rammstein lo explica muy bien en su vídeo. Yo me desperté, bueno estuve todo el día en la UCI y al día siguiente me llevaron a la planta, muy cansada, claro, lógico. Esto ya cuando me llevaron a planta era el martes, estuve todo el martes medio dormida y ya el miércoles ya empecé yo a dar guerra, ya empecé yo a, a mí no me pongas cuñas que yo voy al cuarto de baño solita, bueno pues estuve el miércoles y el jueves, ya el miércoles me pude duchar, me tuvo que ayudar mi cuñada a lavarme el pelo y eso, pero porque bueno pues que tienes los drenajes y los tubos y todas esas cosas, pero vamos que ya pude yo ducharme solita y el jueves, si el jueves ya me quitaron, el jueves, si el jueves me quitaron ya todos los sueros y todo y empecé a comer, bueno a comer, a ver, me trajeron un caldo. Se supone que te dejan el estómago del tamaño de un yogur y que tú lo que puedes tomar al principio por lo menos son cosas líquidas más o menos pues eso, el tamaño de un yogur. Entonces hay una cosa que no entiendo y es que si yo puedo tomar esto, ¿por qué no traes un caldo de sopa así? O sea, ¿por qué me traes un tazón que no es posible que yo me meta eso? Bueno, yo me tomaba los caldos que me traían, muy ricos por cierto, en fases, o sea, estaba todo el día comiendo la verdad. El principio, os cuento cómo fue, el principio fue muy duro, la verdad es que el inicio para mí fue súper duro. Y bueno, pues nada, el viernes ya me dieron el alta, sin drenajes, sin nada, yo me fui a mi casa tal cual, además era el cumpleaños de mi marido y yo tenía ganas de salir y de ver el sol y demás, me vine arriba y nos fuimos a la sierra a celebrar su cumpleaños. Bueno, no sé si fue un error o no, yo creo que no, porque yo me lo pasé muy bien, pero madre mía que mal lo pasé con el rollo de la comida, porque claro, era su cumpleaños, su familia, su hermana y su madre le habían preparado costillas que a él le encantan y a mí me da un asco, o sea, el inicio, el inicio de todo esto lo que más recuerdo es el asco a la comida, o sea, me daba asco ver a la gente comer, pero asco, o sea, no lo sé, no sé qué me pasaba por la cabeza, la verdad. Eso lo pasé un poco mal con la comida, al principio. Se supone que tenía que tomar, estabas un mes a dieta líquida, un mes a purés, un mes a dieta blanda y luego ya empezabas a comer normal. Sigo diciendo que esto es el protocolo del Ramón y Cajal, que cada sitio es diferente. Bueno, el primer mes a caldos, caldos, zumos, leche y tal, bueno, lo medio llevé. Ya os digo que me dieron el alta un viernes y el sábado lo pasé muy mal. El sábado, bueno, el sábado es que, es que llegar, fijaros, o sea, no soy, yo os dije en el otro vídeo que yo soy una persona fuerte, yo no soy una persona llorona ni nada así, pero el sábado acabé llorando porque tenía sed y no podía beber, no me cabía, o sea, era una impotencia, o sea, tenía un montón de sed y no podía beber, o sea, era como siempre tengo sed porque como solo podía beber tres tragos de agua, pues es que eso no me era suficiente y bueno, de verdad que los primeros días fueron muy malos, no me apetecían los caldos, al final descubrí que lo que me apetecían eran solamente cosas frías y me alimenté básicamente de yogur líquido y de zumos de fruta. Estuve un mes con eso. Además de 17 kilos en ese primer mes, podéis pensar que estaba muy bien, pero yo no lo veía tan bien porque, bueno, al principio sí, al principio yo lo veía bien, la verdad es que yo me pesaba y yo pues, oye, 17 kilos, pues pesó un montón, ¿no? El primer mes, bueno, pues te lo tomas tranquilamente porque, bueno, estás recién operada, todavía tienes las heridas de la laparoscopia y, bueno, sales a caminar, tienes que hacer deporte y entonces, bueno, sales a caminar un poquito y tal, pero te cansas enseguida porque obviamente si no metes comida al cuerpo no tienes energía, entonces yo era dar tres pasos y estaba cansada, o sea, obviamente no te puedes plantear salir a comer ni nada porque tú no comes. Y, bueno, el primer mes pasó rápido. A todo esto a mí se me complicó con unos problemas dentales. Tuve una infección en, bueno, yo ya tenía la boca regulera antes de operarme, pero al intubarme se me terminó de fastidiar, entonces a raíz de eso, pues, bueno, he perdido muchas piezas dentales, que eso, bueno, ahora cuento. Y, bueno, tuve una infección, estuve también tomando antibióticos, lo que hacía que mi estómago, pues, encima, encima el pobre que estaba nuevo, encima yo le maltraté al principio con antibióticos, pero bueno, tenía que tomar vitaminas, tenía que tomar homeoprazol y al principio del todo, si tenía dolores, tenía que tomar analgésicos. Yo soy muy bruta y yo analgésicos no tomé apenas, pero sí que tomé, bueno, tomo y tomaré por lo menos las vitaminas de por vida, yo tomo Supradin y lo voy a tomar de por vida. Y el homeoprazol, pues, no sé cuánto tiempo voy a tomarlo. De momento, por ahí, personas que están operadas me han dicho que estuvieron como dos años con él. Así que, bueno, de momento es lo que tomo. Tomo también ahora unas vitaminas para la pérdida del pelo, porque se me cayó en marejas. Pero bueno. Entramos en el segundo mes. El segundo mes, para mí, personalmente, fue el peor de todos. Porque en el primero, digamos que estás con el subidor, esos 17 kilos ayudan y, bueno, estás con los líquidos que, bueno, pues, como no tienes hambre, pues tampoco, no te cuesta, bueno, estás todo el día comiendo y bebiendo. Bueno, comiendo, que no comes, que son fumos y tal, ¿no? Pero estás todo el día. Entonces, como me dijo la doctora de cabecera, es que tu trabajo es comer y beber. Y estás todo el día. Si no es agua, es comida y así. Entonces, entramos en el segundo mes, que se supone que era el mes de los purés. ¿Qué ocurre? Que a mí me dan asco los purés. Que no me gustan los purés. Nada. Nada. A mí, dame cremas, pero cosas más ligeritas. Esos purés contundentes, yo muero del asco. Y me gustan las cremas de verduras, pero las cremas de otro tipo de cosas, rollo puré de pollo, puré de pescado, puré de carne, muero del asco. ¿Qué ocurrió? Pues que yo dejé de comer. Que yo me hacía purés y mira que lo intenté, o sea, que me hice purés de todo tipo, pero no. No me gustaban. Entonces yo, delante de Luis, me comía media cucharada de puré, empezaba a darle vueltas y cuando se daba la vuelta, lo tiraba. Claro, cada vez menos energía y cada vez más cansada, lógicamente. Al final tomé la determinación de voy a empezar a comer comida blanda, pero voy a empezar a comer porque no estaba comiendo. Bueno, pues empecé a comer yogures, empecé a comer, bueno, tortillita francesa y bueno, yo sé que esto no hay que hacerlo, yo sé que tenía que hacerlo bien, pero es que comía eso o no comía. Entonces, bueno, pues mi estómago la verdad es que ha sido muy agradecido él y fui pudiendo comer esas cosas, jamón de yogur, me sentaban muy bien las croquetas, ya sé que no eran buchanas, pero es que comía una croqueta, o sea, es que tampoco me iba a agobiar si me comía una croqueta, que era lo que me cabía. Entonces las croquetas, cuando salíamos a comer por ahí, pedíamos una ración de croquetas y me comía una o dos croquetas y ya está. Bien, pues así pasó el segundo mes. El segundo mes para mí fue bastante difícil porque, aparte del tema de la comida, es cuando empecé un poco a vomitar, porque una de las cosas que personalmente a mí me ha costado más ha sido encontrar el tamaño de mi estómago. Entonces, cuando tú empiezas a comer y vas a comerte, por ejemplo, un huevo, sin más, y no te cabe, te planteas que te vas a morir, o sea, que tú no puedes sobrevivir una comida con un huevo. Entonces me pasé a los huevos de codorniz, o sea, bueno, fue eso todo un show, ¿no? Pero sobre todo es que era que comía demasiado porque me daba la sensación que no estaba bien alimentada y entonces comía de más. Y claro, cuando comes de más, vomitas. Si comes demasiado rápido, vomitas. Si comes cosas que por la razón que sea de momento no te sientan bien, vomitas. Entonces vomité mucho, mucho. Eso, que se me caía el pelo, no, no, vamos, nadie sabe cómo se me caía el pelo y que yo no tenía energía porque, claro, comía poco y lo comía la mitad de las veces, lo vomitaba. Y la gente me miraba, la gente me veía y decía, cada día estás más guapa. Y yo cada día me veía más fea. Sinceramente yo cada día me veía peor. Me veía cansada, me veía vieja, me veía... Todavía no había entrado en la fase de me veo fofa, o sea, vino después. Pero yo no me veía bien. Así que bueno, pues el segundo mes fue, diciéndolo suavemente, jodidillo. Pasamos al tercero. En el tercero yo ya empecé a meter comida. Al principio la carne me sentaba mal. De hecho, la carne me ha sentado mal hasta hace cosa de un mes, una cosa así. O sea, los seis primeros meses la carne de pollo y ternera y tal, no podía con ella. Me sentaba fatal, fatal. La pasta también me sentaba mal. A día de hoy la pasta depende, depende de la pasta. Y lo demás, pues me sentaba todo bien. Yo con tal de no comer demasiado y comer despacito y masticando mucho y tal, pues vale. Bueno, pues entramos en el tercer mes y en este mes, para este mes, decidí cortarme el pelo porque se me caía tantísimo que me agobiaba ver esos mechones de pelo. Entonces decidí cortármelo. Que caérseme se me iba a caer igual, pero como que se veía menos. Empecé... La doctora de cabecera mía me dio unas vitaminas que empecé a tomar. Al principio no me hacían nada porque tomaba una pastilla, pero luego empecé a tomar dos y la verdad es que muy efectivas. Empecé a hacer deporte, empecé a ir a nadar. Bueno, a ritmo abuela. Yo me iba a la calle de los lentos, pero bueno, yo nadaba... Me hacía mis 40 largos, que bueno, pues no está mal. Bueno, el primer día me hice tres, el segundo cuatro y así poco a poco. Bueno, pues hasta hacer mis 40 largos, que es lo que yo solía hacer habitualmente. Y bueno, pues cada vez me iba sintiendo mejor físicamente, pero psicológicamente me costaba bastante. Fue el momento en el que me sacaron las piezas dentales y aparte de eso, bueno, pues el tema del pelo, empecé a quedarme muy blanda y de verdad que todo el mundo te dice que bien estás, que bien estás y tú por dentro como que no, ¿no? Y ahí pues he tenido una historia que bueno, pues que lo sigo teniendo. Me miro al espejo y me cuesta reconocerme. Las personas que me seguís en Instagram o las personas que me conocéis, que sé que hay gente que me conoce físicamente, yo tenía la cara redonda. Ahora no. No sé, tengo una cara absolutamente diferente. Obviamente iba a ser así, ¿no? Pero es que es tan diferente. El cuerpo, pues bueno, la tripa más o menos está, pero los brazos están muy mal, el pecho también está bastante mal y las piernas, pues ahí están. No hay ejercicio que pueda hacer para evitar que se me caiga la piel de esa manera. No hay nada que pueda hacer, no me queda más remedio que someterme cuando todo esto se regule a algunas cirugías de reconstrucción. Y bueno, pues eso es lo que hay a día de hoy. Estoy muy contenta porque puedo comer de todo, porque ahora sí tengo energía. Una vez que ya empecé a comer normal, sí tengo energía. De hecho tengo muchísima energía, o sea, mucha más de la que he tenido jamás. Y bueno, pues aunque tengo daños colaterales de, bueno, pues las pieles, estoy blanda, soy un bland y blue, me veo más mayor. Yo antes me veía más joven, no sé, igual son cosas mías. Seguramente sean cosas mías, pero me veo más mayor que antes. Y bueno, más o menos eso ha sido el proceso. Los tres primeros meses han sido bastante duros, bastante duros. No sé. Ha sido increíble las personas, bueno, gente de Instagram que... Amanda que se puso a buscar mi teléfono por todas mis fotos hasta que lo encontró. Ruth, Noe, Olga. No tengo palabras. Mónica me mandó una taza. Ay, no la tengo aquí. Bueno, Mónica me mandó una taza de Mr. Wonderful, no sé. Increíble, es increíble la gente, la gente que no conoces y gente que, bueno, pues que no esperas nada de ellos y no es que no esperes nada, simplemente bueno, pues que son conocidos, ¿no? Y te dan tanto cuando el primer día que entré en Instagram después de operarme y de repente encontré cien mensajes, o sea, increíble. Y luego en contra, pues personas de las que esperas algo y no están ahí, ¿no? Gente más allegada a ti que esperas algo de ellos y no están. De todo se aprende y bueno, pues espero que también hayáis llegado hasta el final en este vídeo, cada vez es más largo, esto lleva por 22 minutos. Pero bueno, espero que os sirvan de algo estos vídeos, que si os queréis operar lo valoréis mucho y ya en el siguiente os diré cómo estoy ahora, qué hago ahora y mi balance si es positivo o no. Bueno, bueno, si es positivo, o sea, ya a día de hoy os digo que es positivo, pero que hay que pensarlo mucho, ¿vale? Bueno, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!